Yo quisiera besarte, pero hoy no puedo, mañana ya no estaré aquí. Cuando yo ya me vaya y te escriba diario, me mandaré todo mi amor. Yo no quiero perder tus dulces daños, te hacen feliz mi corazón. Cuando yo ya me vaya y te escriba diario, me mandaré todo mi amor. Toda mi alma yo te la daré, toda mi alma mi vida te la daré. Yo quisiera besarte, pero hoy no puedo, mañana ya no estaré aquí. Cuando yo ya me vaya y te escriba diario, me mandaré todo mi amor. Toda mi alma yo te la daré, toda mi alma mi vida te la daré. Toda mi alma yo te la daré.